12 y 33 minutos de la mañana. Seguimos avanzando en este 31 de mayo poniendo voz a las noticias de la comarca de la Sierra de Cádiz. Acabamos de estar en bornos antes de la publicidad, hemos hecho balance de los datos COVID que por suerte hoy nos traían ciertas mejoras, con lo cual nos alegramos de que eso sea así. Y ahora voy a recibir algo que hasta ahora no estábamos haciendo mucho, pero ya empezamos a hacerlo con cuenta gota. Voy a recibir a un invitado en este plató para hablar de parte de la actualidad que tiene que ver con un municipio de la comarca, en concreto con Arcos. Digo que no lo habíamos hecho hasta ahora porque con el tema de la COVID hemos optado por otras fórmulas como las videollamadas, las conexiones en directo, en el exterior. Pero es cierto que la cosa va mejorando, ya lo vemos todos y tenemos que intentar en la medida de lo posible nosotros también volver a la normalidad y empezamos a darle voz a la gente también con visitas en plató. Mantenemos la distancia y por eso en esta mesa tan grande que nos han preparado podemos empezar a contar con gente y vamos a hacerlo en los próximos días. José Luis Venegas se ha convertido en uno de los protagonistas en las últimas semanas de la actualidad en la comarca de la Sierra y más en concreto en Arcos y ahora os digo por qué y cuál es la razón por la que ha saltado a la palestra. A mí me da la impresión que sin pretenderlo mucho, pero os lo cuento. Os lo presento y os lo cuento. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes. Yo decía que ha saltado a la palestra casi sin pretenderlo porque hasta ahora lo que habías hecho era presentarte a ser presidente de una asociación de vecinos con la intención de aportar todo lo posible al barrio. Y bueno, el ciudad amable aparece en vuestras vidas y desde la asociación de vecinos del CACO Antiguo, cuyo presidente es José Luis, pues lo que en principio iba a ser una legislatura de trabajar para el barrio de una forma, pues se ha convertido totalmente en un movimiento reivindicativo para, según vuestras palabras, proteger y salvar la plaza del Cabildón. Sí, nos hemos encontrado con un proyecto ciudad amable, que desde amable tiene poco y no nos ha quedado otra que defender el patrimonio de Arco de la Frontera. Habéis ido por parte, y por parte me gustaría a mí analizarlo en esta entrevista, mostrando vuestra disconformidad con ciertas cosas, por ejemplo, habéis sido muy incisivos y habéis hecho la guerra más fuerte, habéis plantado la batalla más grande desde un principio con el tema del derribo del arco, del paseillo, del balcón de la peña. Desde el primer momento pensasteis y pusisteis ahí el foco, ¿no?, en que el proyecto contemplaba la desaparición de ese arco. Sí, porque es un monumento y la plaza está catalogada como protegida por interés turístico arquitectónico, entonces el arco está hecho o construido en 1884 y es patrimonio de todos los vecinos de Arco de la Frontera, entonces venir con un proyecto tan modernista a destruir lo que es el patrimonio, pues no lo cabía en nuestra cabeza, vamos. Nosotros queremos que al arco de la frontera vengan proyectos, pero vengan proyectos a sumar y que aporten cosas para un futuro, no destruir el pasado ni el patrimonio histórico. ¿Avanzó el proceso de participación ciudadana? Que no sé cómo lo valoráis, cómo se ha desarrollado el mismo. Bueno, participación ciudadana está poca, porque ni los mismos vecinos del CAS contigo estábamos informados de lo que ocurría, porque nosotros nos enteramos del proyecto porque nos filtraron lo que era en sí el proyecto. Nosotros, desde ningún momento el ayuntamiento se ha dirigido a nosotros a entregarnos ningún borrador, ni a decirnos este es el proyecto, ni así pensamos hacerlo, ni así lo queremos hacer. En el final de ese proceso se ha aceptado que el arco se mantenga, parece que en el nuevo proyecto se mantiene el arco, no está muy definido todavía qué pasa en sí con el balcón, entiendo, si se ven algunas cosas como una cristalera, pero se hablaba incluso de alguna posible ampliación, que dependía de los estudios y demás. ¿Es suficiente para los vecinos para el cambio de postura o los vecinos seguir entendiendo que este proyecto no se debería desarrollar tal cual? El arco, por el momento, no lo van a proteger. Lo que han hecho ha sido cambiar un poco sus ideas y ahora ese proyecto tiene que pasar a cultura. Si los responsables de ese proyecto dicen que el arco también hay que tirarlo, lo derribarían. Entonces, el proyecto ese es lo que es quitar todo lo que es el balcón y poner una cristalera y en medio de la plaza poner una fuente de agua, dando, según los arquitectos del proyecto, haciendo un homenaje al agua. Cuando nosotros los vecinos siempre hemos pensado que el mejor homenaje que se le puede dar al agua es asomarse al propio balcón y ver río Guadalete. Entiendo que nos gusta el proyecto como queda ahora. No, para nada, vamos. Pensamos que es destruir el patrimonio. Lo que es el paseillo toca en la plaza del Cabildo y no nos gusta, vamos. No tan solo a los vecinos del casco antiguo, sino a la mayor parte de los ciudadanos del arco de la frontera. O sea que, incluyendo las modificaciones, por lo que entiendo, incluso no termináis de ver el tema del arco, aunque se haya dicho que no se derrumba, no os termináis de fiar, no sé. No, nosotros queremos la plaza tal como está. Nosotros queremos una plaza libre de aparcamiento, o sea que allí la plaza estaría estupenda sin coches, pero nosotros queremos nuestro barcón, nuestro paseillo. Queremos la plaza nuestra, lo que es nuestro. Eso se puede arreglar, se puede pintar, se puede cambiar los árboles, que los árboles están quemados de no regarse. Muchas cosas se pueden hacer, pero no destruirlos. El kit de la cuestión de esto parece ese que hablaba José Luis, que en principio es lo que se os achacaba a los vecinos que el fondo era el fondo de vuestra protesta, el aparcamiento. ¿Vuestra postura es esa con respecto al aparcamiento? ¿Planteáis que sí deberían de desaparecer los coches de la plaza? Sí, nosotros, yo creo que a todos los ciudadanos del arco de la frontera les gustaría que la plaza estuviera libre de aparcamiento, que no hubiese coches. Es como, por ejemplo, el dulce típico de Arco de la Frontera es el bollo de Semana Santa. Si tú le echas chocolate o nata, puede estar bueno, pero si se lo echas ya no es el dulce típico. Puede ser el barcón y es la plaza del Cabildo. Si tú quitas esos coches, está muy bien, está bonita, pero si ahora quieres hacer ese proyecto tan modernista, pues ya no es nuestra plaza del Cabildo. O sea que apostáis por una plaza sin coches, entiendo, como se dice por aquí, con un lavadito de cara, una de sentamiento, sin más obra llamativa. Claro. Esa es vuestra apuesta. Es por lo que apostamos, por mantener nuestra plaza tal como la tenemos. Que hay que quitar los bancos porque estén viejos o estén deteriorados, se quita, que hay que pintar, que hay que quitar, reformar el barcón porque dice que la estructura quizás no esté en buenas condiciones. Bueno, pues se puede quitar y se puede arreglar, pero no quita y pone un cristal, ¿no? El aparcamiento. El aparcamiento es una cuestión importante porque para el visitante pensar, llegar a un sitio y tengo que andar un poquito y visitar, para visitar un casco antiguo como moldear con los monumentos y eso, pues bueno, es algo asumible, ¿no? Uno sabe que cuando va a una zona histórica, pues dar un paseo es incluso gratificante. Para los vecinos es un poquito más de engorro cuando, digo un poquito por decir, ¿no? Cuando se llega con la compra, cuando son personas mayores que se tienen que mover, es un tema delicado el tema del aparcamiento en el casco antiguo. ¿Cómo valoráis las propuestas que se están poniendo ahora mismo sobre la mesa de creación de nuevas bolsas de aparcamiento? ¿Creéis que son suficientes, insuficientes? ¿Lo veis positivo? ¿Cómo lo veis? Nosotros vemos positivo que se busquen plazas de aparcamiento, pero las vemos muy cortas. Están haciendo tres bolsas de empleo, tres bolsas de aparcamiento, una de 57, otra de 15 plazas y otra de 8, creo, pero por ejemplo, las bolsas de aparcamiento de 57 que irían los Caños Verdes, los van a realizar en una zona donde ya por sí no hay aparcamiento. O sea que cuando realicen esas 57, los que van a aparcar allí son los vecinos de los Caños Verdes, como el hoy. Cuando los vecinos del casco antiguo vayamos a esas bolsas de aparcamiento, nos vamos a encontrar sin aparcamiento. Y el problema es que el casco antiguo, lo único que queda allá, la mayoría de personas son gente mayor, está abandonado el casco antiguo, cada vez hay más casas abandonadas. Si quieren repoblar, darle vida al casco antiguo, lo primero que tienen que hacer es bolsas de aparcamiento, pero no bolsas de aparcamiento 20 ni 30, tendrían que buscar 200 o 300 plazas de aparcamiento para que los jóvenes vuelvan otra vez a habitar el casco antiguo, a darle vida al casco antiguo, a reformar las casas que se están cayendo. Pero no es el caso porque ya tan solo lo que la mayoría son personas mayores y si seguimos poniendo esos obstáculos o esas barreras, lo que van a optar es por seguir abandonando el casco antiguo. Sé que no es papel o cometido de los propios vecinos el poner esas soluciones sobre la mesa, la de buscar aparcamiento, pero como es tan complicado y al final sois vosotros los que vivís ahí, los que conocéis mejor el casco antiguo, porque incluso el resto del pueblo al final lo conocemos de cuatro paseos por allí, pero no estamos en el día a día. ¿Qué se os ocurre, qué planteáis para poner sobre la mesa? Porque hay que reconocer que conjunto histórico, con un entramado de calles que fue diseñado para que cuando hubiera una invasión los caballos no pudieran entrar en tromba, creo yo, y poder traspasar la muralla fácilmente, cómo se adapta esa ciudad a un modelo actual en el que necesitamos tanto de nuestro transporte privado, cómo veis vosotros factible que se crearan esos 200 aparcamientos en el casco antiguo. ¿Creéis que hay posibilidades reales? Hombre, hay posibilidades porque hay muchísimas casas abandonadas y casas grandes, que se podría hablar con los propietarios, comprarles esas viviendas y lo único que tienes que reformar es esa casa por dentro. Las fachadas quedarían igual para no cambiar lo que es la fisionomía del pueblo del casco antiguo y hacer esos aparcamientos dentro de esas viviendas antiguas, que las hay vacías y grandes. Yo sé y he visto imágenes incluso en redes sociales que habéis hecho visitas en grupos de vecinos buscando esos espacios. Los resultados que habéis visto de esas visitas, evidentemente y sin saber quiénes son los propietarios, cómo habréis que negociar y demás, ¿consideráis que hay espacio suficiente para crear esas plazas? Sí, sí. Para crear 200 y más. Nos consta que el ayuntamiento también está en contacto con los propietarios. Pero, claro, creemos que antes de tocar nada o quitar esos vehículos de la plaza del Cabrido, si los quieres quitar tendrás que buscar ante las bolsas de aparcamiento. Una vez que se ha hecho la concesión, entre comillas, del tema del balcón, o del tema de, más que del balcón, de la portada del balcón, que se dice que se está trabajando en la creación de aparcamientos, ¿los vecinos veis factible o posible salvar el proyecto Ciudad Amable? ¿O consideráis que es un proyecto que Arcos debería dejar pasar? El proyecto se puede salvar si escucharan a lo que es el pueblo. El alcalde y el equipo de gobierno debería de escuchar al pueblo y realizar un proyecto sobre lo que la ciudadanía le gustaría o quisiera, que por eso se llama Ciudad Amable. Es un proyecto con participación ciudadana, que participen los ciudadanos de Arcos y que digan lo que les gusta, lo que no les gusta, por dónde se puede tirar o dónde se puede tirar. Pero así, no sé yo tampoco, porque cultura también tiene ahí mucho que decir, porque estamos hablando de una plaza que está protegida por interés turístico arquitectónico, que lo mismo cultura dice que no se puede tocar ahí, el proyecto se viene abajo. No es solo los vecinos los que tenemos que decir ahí, hay muchas cosas que pueden venirse abajo. ¿Consideráis que todavía se podría dar esta situación? ¿O que eso se supone que es algo que ya está salvado en cuanto el proyecto se ha presentado y demás? Supuestamente el alcalde dice que tan solo es un borrador lo que hay ahora. Tiene que pasar filtro y no se sabe. Según lo que nos informan a nosotros, que es más bien poco, es un proyecto y un borrador y que todavía tiene que pasar filtro. Pero nosotros, para pasar esos filtros, quisiéramos que pasara como los ciudadanos queremos, no como un arquitecto de Sevilla que nunca había estado en Arco diga lo que hay que hacer en la plaza del Cabrillo. Para el ayuntamiento, para algunos, la verdad es que han sido menos las voces públicas que se han mostrado a favor del proyecto que en contra. Esa es la sensación que nos ha dado a nosotros como medio de comunicación desde el primer momento, pero es cierto que sí que ha habido algunas voces a favor de empresarios y demás que consideran que podría ser un buen motor para reimpulsar el desarrollo de la zona y demás. Consideráis los vecinos que se puede buscar una fórmula de hacer ambas cosas, porque vosotros entiendo que los vecinos buscáis o pretendéis la habitabilidad del casco antiguo. ¿Cómo conseguimos ambas cosas? Habitabilidad, turismo, desarrollo económico. ¿Hay posibilidades? ¿Este proyecto lo puede traer? ¿Este proyecto no es el adecuado para eso? El proyecto está adecuado en otra plaza, en la plaza del Cabildo, no. Aquí hay bastantes plazas en Arco de la Frontera o miradores donde se podría hacer esto. En la plaza del Cabildo, no. Dice que esto es un proyecto para que vengan turistas. Aquí en Arco ya vienen turistas, que podrían venir más, sí, pero no van a venir a ver una fuente de agua y un cristal. Aquí vienen a ver las iglesias, el castillo, los monumentos que tiene y sus calles. Es muy complicado, pero tampoco este proyecto va a fomentar el puesto de trabajo. Tampoco va a traer puesto de trabajo, porque el trabajo que va a haber es lo que va a durar la obra, si la hay. Luego, nada, aquí para que vengan puestos de trabajo para la gente joven, lo que tienen que venir son inversores y venir, traer los políticos y los que están en el ayuntamiento, lo que deberían de traer industria y buscar donde puedan trabajar los jóvenes, no salir de Arco de la Frontera como están saliendo. En el pleno lo escuchábamos el otro día, intervenir durante la sesión plenaria, justo al final, y reclamaba, creo recordar que decía algo así como, no solo hablando de este proyecto, sino un mayor desarrollo global del casco antiguo, una mejora global del casco antiguo que los vecinos solicitan. Claro, lo principal sería rehabilitar cazas para que la gente joven volviera otra vez al casco antiguo, con su fuerza de aparcamiento, que hubiese su plaza de abasto, que está cerrada hace varios años, no hay farmacia, el casco antiguo está, como quien dice, abandonado. Y el único proyecto, o la única mejora que quieren hacer es un, vuelvo a repetirlo, lo mismo seré un poco pesado, pero lo único que quieren poner es una fuente y un cristal, con unos tordos para dar sombra. Entonces, no creemos que eso sea lo mejor para el casco antiguo, lo mejor para el casco antiguo es rehabilitar la vivienda y darle vida al casco antiguo, que el casco antiguo sea lo que fue hace 40 o 50 años. José Luis, nos estamos quedando sin tiempo ya en cuanto a la entrevista, pero sí que me gustaría darle la última palabra, que diga lo que considero oportuno, que a nosotros, a nuestros invitados, nos gusta que no se les quede nada en tintero, que diga, al final, el entrevistado me ha llevado por aquí, yo quería decir esto y no me ha dejado, eso sí que no nos gusta. Yo lo que sirve, recargaría, por ejemplo, a los ciudadanos de Arco de la Frontera, que los vecinos del casco antiguo queremos la plaza del cabildo libre de coche, que es que parece ser que nosotros solo luchamos por los aparcamientos, no, no luchamos por los aparcamientos, luchamos por la plaza en general, los aparcamientos y por darle vida otra vez al casco antiguo, que los bares que tienen sus negocios allí ganen sus dineros, igual que nosotros vivamos tranquilos en nuestras casas, no tener que estar buscando cómo subir o un aparcamiento a las 10 de la noche después de venir de trabajar, queremos vivir cómodos como mayormente se vive en el pueblo. Me dieron el otro día en el pleno, me dio el señor alcalde la posibilidad de hablar un poco a finalización del pleno y yo lo que dije es que ellos, los políticos que están en el Ayuntamiento de Arco de la Frontera los pone el pueblo, pero los pone el pueblo para luchar por el pueblo, para el bienestar de los vecinos y yo creo que deberían de verlos todos los partidos políticos, juntarse, juntarse con vecinos del casco antiguo, juntarse con vecinos de Arco de la Frontera y ver las mejores posibilidades para que el pueblo de Arco de la Frontera avance, pero eso te obedeceré entre todos, eso es lo que recalqué un poco. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este directo para hablar de esta cuestión, seguiremos pendientes porque el tema sigue de actualidad y entiendo que habrá novedades día a día. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a continuar, nos quedamos en Arcos donde en la Delegación de Turismo, de la mano de la Delegación de Cultura, pues se han presentado algunas actividades para este próximo verano, también para lo que queda ya de primavera. Vamos a escuchar cuáles son esas actividades, ahora que parece que poco a poco se comienza a retomar el pulso, no sabemos cómo será el verano, pero algo empieza a moverse. Vamos a escucharlo de la mano de Ana Carrera, Delegada Municipal de Turismo y María Macías, Delegada Municipal de Cultura. Como veis, acompañados también de representantes de dos empresas de nuestro municipio, que también hoy van a tener que explicar, bueno, pues muchas de las actividades que en el mes de junio vamos a poder disfrutar en Arcos, pues lo hacemos también gracias a las dos empresas que nos acompañan, que son Infotour y Turismo Activo. Hoy os convocamos para daros a conocer, para presentar la programación de actividades que hemos programado desde ambas delegaciones para el mes de junio. En esta ocasión nos ha parecido fundamental, después de estos meses tan complicados de pandemia, meses en los que, bueno, pues hemos tenido casi que suspender muchísimas de las agendas que teníamos previstas a consecuencia del COVID. Bueno, pues por fin empezamos un poco a ver la luz, a mirar esto con un poco más de esperanza y optimismo y hemos programado un mes de junio cargado de actividades en el que la premisa fundamental, como ahora veréis, es desde luego que en todas las actividades se respetarán al máximo todas las medidas COVID para garantizar desde luego que sean actividades saludables y que no nos genere desde luego ningún problema. Pero entendíamos que estábamos ya en una circunstancia un poco mejor y que nos permitía realizar ciertas actividades que nos ayuden a seguir dinamizando nuestros municipios. Son actividades pensadas no solo para los visitantes, que desde luego también, sino también para todos los vecinos y vecinas de Arco que quieran participar y disfrutar de ellas. Y hemos querido conjugar fundamentalmente actividades muy vinculadas a la cultura, que María explicará también, en este sentido también, bueno, pues haciendo especial hincapié a la música. Actividades relacionadas con el medio natural, que después José Manuel podrá detallar también, pero bueno, desde Senderismo. Este año queremos hacer un especial hincapié a las actividades que se puedan hacer en el Lago de Arco. Queremos poner desde la Delegación de Turismo especial énfasis en eso y programaremos durante todo el verano distintas actividades que, bueno, pues que pongan el epicentro en nuestro Lago de Arco y que al final se convierta en el referente no solo del municipio, sino de toda la provincia, de actividades saludables para este verano. Y hemos tenido muy en cuenta eso, que sean en espacios abiertos, en entornos seguros y garantizando, como os decía, la seguridad también. Evidentemente, bueno, pues en Arco no puede haber una programación en la que no se haga especial hincapié en lo vinculado a lo monumental o a lo cultural y hemos programado también rutas monumentales y visitas al Museo de Arte Sacro. En definitiva, una programación que ahora os iremos desgranando entre las dos, pero que lo que pretende fundamentalmente es hacer que el mes de junio, bueno, pues los ciudadanos y ciudadanas de Arco y los visitantes siempre con responsabilidad, desde luego, bueno, pues puedan poco a poco ir disfrutando de distintas actividades que nos ayuden a recuperar el dinamismo y la alegría que Arco les la caracteriza. Yo, por dar varias pinceladas, empezamos ya, hoy es día 31 de mayo, pero bueno, mañana 1 de junio, ya esta semana, comienza cargada de actividades. El sábado tendremos una ruta monumental y visita al Museo de Arte Sacro. El domingo, ruta de senderismo por el Cerro del Tesorillo y el Pozo del Moro. Y la primera de las actividades que realizaremos en el lago, que es, bueno, pues, conociendo Arco desde el agua, que creo que va a ser una actividad muy interesante, muy novedosa, muy vinculada también a ese turismo familiar, que cada vez es más importante en nuestro municipio. Y el fin de semana del 20 tendremos también otra actividad programada en el lago y el fin de semana del 27 tendremos otra ruta de senderismo por Sierra Elnar. Todo eso conjugado con las actividades que María también ahora irá desgranando. Así es que yo le voy a pasar la palabra y si al final las dudas que tengáis, pues, tanto José Manuel como Luisa os podrán dar los detalles. Bueno, pues, como bien ha dicho mi compañera Ana, desde las delegaciones de turismo y de cultura hemos hecho un trabajo de coordinación para que durante el mes de junio en Arco estemos cargados de actividades de todo tipo, turísticas, culturales, en lo relativo también a la música, a la pintura. Como ya planteáramos y presentáramos hace una semana, mañana comenzará la segunda edición del Cal Festival que está organizado conjuntamente con la Delegación del Medio Ambiente y que este año, pues, se basa su temática en la sostenibilidad y en el cuidado del planeta. Será en la pista del Calvario y a partir de mañana comenzarán los trabajos que se estarán llevando a cabo durante toda la semana, también con actividades de dinamización cultural. Por otra parte, el sábado 5 está la actividad de tarde de cuentos reciclables y saludables encuadradas también dentro de esta Semana del Medio Ambiente. Tenemos también rutas culturales con leyendas tratarizadas que el año pasado funcionaron muy bien y por eso, pues, hemos decidido repetirlas porque hay muchos vecinos y vecinas de Arco que el año pasado se quedaron con las ganas de hacerlas. Tenemos también el concierto Te lo cuento Disney, que ya presentamos el viernes pasado la programación de estos conciertos durante todo el verano. Esta vez será en la Barriada de la Paz. La primera vez que se hizo fue ayer, domingo, en el Palacio del Mayorajo y la verdad es que fue un absoluto éxito y desde aquí, pues, invito a vecinos y vecinas de Arco a que acudan y sobre todo si tienen niños o niñas pequeñas porque la verdad es que merece mucho la pena. Por otra parte, pues, tenemos también a cargo de la Banda Municipal de Música conciertos de verano que tendremos a lo largo de todo el verano. Ya se dieron el viernes todas las fechas, pero bueno, por recordar la primera, el 25 de junio tendrá lugar en la Corredera. Tenemos también actividades en Gédula, en la Plaza de la Diputación, gracias al programa Planeamos de Cultura a la Diputación de Cádiz, a quien quiero agradecerle su opuesta por la cultura y que haya contado con Arco y nos haya ofrecido diversas actividades. Y bueno, al final, en conjunto, pues, he repetido un poco lo que ha dicho Ana. Hemos priorizado las actividades al aire libre. Es cierto que la Delegación de Cultura, pues, durante estos meses pasados, la situación climatológica no nos permitía realizar actividades al aire libre y, por tanto, pues, hemos reducido actividades y con los aforos muy limitados y muy pequeños. El hecho de que ahora el tiempo esté mejorando, pues, nos permite, como ya digo, hacer actividades al aire libre, por lo que son mucho más seguras y hay muchas más fiabilidades que se cumplan todas las garantías. Así que, bueno, simplemente, pues, agradecer a tanto a los trabajadores y trabajadoras de Cultura y Turismo por su trabajo, a las empresas locales que colaboran. Y espero que todo este trabajo de coordinación que hemos hecho entre las dos delegaciones, pues, sea del gusto de los vecinos y vecinas de Arco y también de todas las personas que vengan a visitarnos. La mayoría de actividades son bajo reserva y se puede reservar de forma gratuita, llamando bien a la Delegación de Turismo, a la Delegación de Cultura. Bueno, vamos a escuchar a algunos de los organizadores. José Manuel Gago hablaba de alguna de las iniciativas. Pues, nada, yo soy José Manuel Gago, de la empresa Turismo Activo Arco, que vamos a desarrollar estas actividades. La verdad que es una gran alegría, es un trabajo que la Delegación de Cultura, Turismo e incluso Deporte, empezamos a trabajar el año pasado, funcionó perfecto, una línea que dio su fruto, finales de septiembre, el gran trabajo que se había realizado dio fruto y nos posicionó en un lugar bastante destacable, en la sierra. Se vuelve, tras este parón por el COVID, se vuelve a reiniciar todas estas actividades y la verdad que se ha hecho un programa muy ambicioso, con muchas ganas y nosotros, pues, somos los máximos que estamos muy ilusionados. Como ha dicho Ana, son actividades que están orientadas al turismo, pero también son actividades orientadas a la gente del pueblo, porque nosotros somos los principales embajadores de nuestro pueblo y los que podemos expresar, pues, los grandes recursos que tenemos. Nosotros con estos programas, pues, tratamos de potenciar todos los recursos que tenemos y ya sean de naturaleza, culturales o de otras índoles, al final los vamos trabajando, pues, con este tipo de rutas. Arrancamos con rutas monumentales, tenemos aquí la del Museo de Arte Sacro y que lo lleva mi compañera Luisa, todo el tema de cultura, lleva desde Infotur Arco, que trabajamos en conjunto y porque al final, pues, lo suyo es, pues, contar con los mejores y nada, y nos vamos a apoyar en todas las empresas locales, aunque nosotros somos los que hemos sido seleccionados para hacerlo, vamos a buscar el apoyo de los mejores, ¿vale? Lo nuestro, pues, toda la parte de lo que viene a ser de senderismo y actividades en el lago, la vamos a llevar nosotros a cabo y comenzamos este fin de semana con una ruta, la verdad que es uno de los recursos que se había explotado poco, que tenemos aquí la ruta del Cerro del Tesorillo y el Pozo del Moro, aunque da la sensación de que esta ruta es en Borno, el Pozo del Moro ha sido, en la historia, ha sido un punto bastante importante, que ahora este año hacemos aniversario, estos 100 aniversarios, y hemos preparado esta actividad. También potencia desde la zona de Borno, podemos, lo que es promocionar todo lo que es el embalse de Borno, pero también tenemos a lo lejos arcos, y la verdad que es un lugar que invito a todo el mundo a conocer, apuntarse ya sea de arco o de fuera. Y, bueno, también, pues, el domingo vamos a tener actividades de calle, que igualmente la idea es promocionar, pues, nuestro entorno, nuestros recursos, y desde el agua, pues, la verdad que es un punto de vista diferente. Y, bueno, tenemos el lago, que pensamos que tenemos que explotarlo al máximo, que tiene que ser un punto de unión entre el pueblo y, bueno, el lago, el turismo, lo que viene siendo turismo, naturaleza y cultura. Y, pues, por ahí va enfocado todo. Y, más o menos, sí. Y nuestra compañera de cultura, que va a llevar la parte de ruta, guía de eso, que es Luisa, os podrá explicar un poquito más de la parte de ella. Bueno, vamos a escuchar a otra de las organizadoras. Luisa. Yo soy Luisa, gerente y guía turística de la empresa Infotur Arco. Bueno, agradecer de nuevo a la Delegación de Turismo y de Cultura por contar con mi ruta. Bueno, el año pasado se lanzó una ruta nueva, que fue la ruta cultural con leyenda teatralizada. ¿Vale? Bueno, se hizo una ruta explicando todos los monumentos, lo que es arte y demás. Y, aparte, dos compañeras mías del teatro, de Entretela, bueno, pues, representaron cuatro leyendas. Que, la verdad, como ha dicho la delegada de Cultura, María, que, bueno, le gustaron a mucha gente, ¿verdad? Bueno, y este año hemos querido lanzar una ruta, que es la ruta de Noche de Leyenda en Arco de la Frontera. Bueno, una ruta que dura una horita y media. Vamos a pasar por calle, que yo creo que incluso los arcenses ni conocemos. Bueno, pues, contaremos, representaremos, que es muy distinto, leyendas, sucesos históricos desde la época romana, visigoda, las cristianas, dentro de nuestro tiempo. No sé si se ha hecho alguna vez una ruta tan intensa, de una hora y media, pero estoy segura que le van a... Vamos, es para los arcenses y los visitantes, ¿no? Bueno, ¿quién, gracias, quién voy a poder hacer esa ruta? Aparte de todos vosotros, nuestro dramaturgo local, Salvador Pérez Sala, el que me ha escrito la ruta, y la voy a presentar esa leyenda con una compañera de teatro, Noemí Cerredo, ¿vale? Y, bueno, aparte, bueno, nuestras rutas culturales, del museo también, de arte sacro, que empiezo ya este sábado. Nada más. Bueno, vamos a continuar con la información aquí en directo, en Canal Sierra de Cádiz, pero nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta, seguimos en este espacio. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!